Hola, hola mi gente hermosa, espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien. Gracias por acompañarnos en un vídeo más. Hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos tamalitos, conocidos como tamalitos canarios. ¿Tú quieres ver qué es lo que yo pongo y cómo preparo estos tamalitos? Acompáñame a ver los ingredientes. Bueno mi gente, aquí tenemos nuestros ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestros ricos tamalitos canarios. Lo primero que vamos a utilizar, aquí tengo harina, esta es harina de arroz, la que vamos a ocupar, yo estoy ocupando de esta marca. Es medio kilo o dos tazas y media. Una taza de harina de todo uso, tengo tres cucharadas de rexal o royal o polvo para hornear. Tres barras de mantequilla de 113 gramos cada una. Voy a utilizar dos cucharadas de vainilla, cinco huevos, tengo media taza de leche condensada, perdón, leche evaporada. Esto puede llevarse más o puede llevarse menos, al final yo les diré. Una lata de leche condensada, tengo piña que vamos a utilizar. Aquí tengo tres cuartos de taza de pasitas, normalmente son pasitas oscuras, yo voy a usar pasitas rubias. Voy a utilizar media cucharadita de canela y vamos a utilizar color amarillo para darle un poco de color. Y al final vamos a utilizar nuestras hojas de maíz o cascos o casquitos de los elotes para poder envolver nuestros tamales. Ya nuestras hojas están remojadas desde anoche. Nuestro siguiente paso, nos vamos a la batidora. Bueno mi gente, ya estamos aquí en la batidora, vamos a poner nuestras mantequillas. Tienen que estar a temperatura ambiente. Aquí mismo vamos a agregar nuestra leche condensada, que lo vamos a poner a que se mezclen estos dos ingredientes. Nuestro siguiente paso, pongo a mezclar esto y nuestro siguiente paso es mezclar o unir las harinas. Y aquí terminamos de mezclar la harina. Lo que voy a dejar unos minutos, unos cuatro minutos a que esto se mezcle bien, bien. Y nuestro siguiente paso es agregar los huevos. Mi gente, está bien cremosita nuestra mantequilla y leche condensada. Ahora voy a encender la batidora y voy a empezar a agregar lo que es la vainilla, la canela y los huevos poco a poco, de uno en uno. Mi gente, en este punto parece que estuviera cortado, pero no está cortado, no se preocupen. Le vamos a poner el color. El amarillo que ustedes lo quieran dejar. Voy a ponerlo a que se mezcle y de ahí enseguida voy a empezar a agregar la harina de poco en poco. Mi gente, en este punto ya agregamos toda la masa, toda la harina. Tenemos la masa, ya agregué la media taza de leche evaporada. Nuestra masa está muy dura. Voy a agregar, tengo aquí un cuartito de taza. Lo que queremos es que nuestra masa no quede ni dura ni aguada. Yo les digo si me llevo todo el cuartito de taza. La vamos a amasar por unos 3 o 4 minutos. Mi gente, ya en este punto nuestra masa ya está. Le vamos a agregar las pasitas para integrarlas. Y quedó lista nuestra masa. Ahora vamos a sacarlo de aquí. Esta piña la voy a ocupar ahorita que esté haciendo los tamalitos. Voy a llevar el bowl a donde vamos a hacer nuestros tamales. Bueno mi gente, aquí tenemos todo para hacer nuestros tamales ya. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a hacer esta medida porque son dulces. No los quiero muy grandes. ¿Se acuerdan de la piña que nos sobró? Si ustedes quieren ponerle más piña en este punto, ustedes pueden agregarle piña a su tamalito. Aquí ustedes, esta es una opción para poderlos doblar así o la otra opción es que ustedes los doblen y lo hacen así. Si tu hoja es demasiado grande, le puedes quitar un pedazo porque como no van a ser grandes, una medida de una cucharadita. Y así vamos a continuar haciendo todos nuestros tamales. Bueno mi gente, ya terminamos de hacer nuestros tamalitos canarios. Como ven, nos salieron de la mezcla que preparamos, nos salieron 26 tamalitos. Si ustedes quieren hacer más tamales, pueden doblar o triplicar la receta. Yo con la hoja que nos sobró, vamos a tapar nuestros tamales para crear vapor. Y los vamos a llevar al fuego, a la estufa, por aproximadamente 45 minutos a una hora. Pero cuando ellos estén, yo les dejo saber realmente cuánto fue que tardó nuestros tamales en estufa. Así es que yo con ustedes me veo alrededor de una hora. Bueno mi gente, ya estuvieron nuestros tamalitos. Después que nuestra agua empezó a hervir, yo les cuento los 45 minutos. O si se hubiera llevado una hora, pero en este caso, se llevó 45 minutos nada más. Vamos a sacar un tamalito. Y lo vamos, para que ustedes lo puedan ver, cómo quedó nuestro tamalito. Está bien porosito. Bien porosito nuestro tamalito. Para que ustedes lo puedan ver, queda como un panecito, bien esponjocito, con un cafecito o con un chocolate. Bien deliciosos estos tamalitos. Mi gente, al final, se llevó todos los ingredientes que le dije, excepto yo les había mencionado media taza de leche evaporada. Le puse una taza de leche evaporada. Y quedaron bien deliciosos, porque ya sacamos uno para la prueba. Así que los invito a que lo hagan. Si ustedes los quieren más dulces, pueden ponerle una taza, si es media taza de leche condensada, o pueden ponerle hasta una taza de leche de azúcar morena. Les va a quedar bien. Todo es dependiendo del dulce que a ustedes les guste. Ya de la medida que yo les di, ustedes se pueden basar a eso. Pero espero que lo hagan. Realmente están bien deliciosos. Más adelante seguiremos trayendo más recetas de tamalitos dulces. Y yo a ustedes los invito a que si están de paso, que se suscriban. Si les gusta el contenido, que nos den like. A los que nos acompañan siempre, que compartan nuestros videos para poder seguir creciendo y seguirles trayendo estas ricas y deliciosas recetas. Yo con ustedes me veo para el próximo video.